Y una vez más Sonto Musical Carnavalero Estoy contigo Y no venimos a ganar ni a presumir Lo que queremos es crecer y compartir Seguimos insistentes Esta es mi tierra Y esta es su tradición Y con la sotemanía Continuamos Da mi joya, ñeni, da mi joya Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mi Puebla Te echivamos en el corazón Esa cadena, diablito Que truene, que truene Uh, 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 uh Y, uh, uh Gracias por ver el video